muy buenas a todos amiguitos del sabor bueno pues hoy quiero hacer la prueba de cambiar a doble cámara y os enseño vamos a hacer una prueba veis aquí un montón de cosas vale bueno voy a hacer la prueba de ya es ahora no la base miss and go vale la miss and go de genovatic vale en una concentración vale 30 de pg 70 de vc vale bueno está la base tenemos dos botecitos vale los botecitos de 10 vale voy a utilizar el malibú pinacolada se ve bien malibú pinacolada malibú pinacolada no se ve no vale y la molécula de cooler vale el cooler de la molécula de de genovatic vale además no vamos a comparar en dos datos vale va a haber un bote montado con esta base vale botería con esta base de aquí en este de aquí vale imaginaros un bote con el aroma aquí y otro bote vale con el aroma vale y la molécula con esta base no sé si se ve bien la base a ver ahí no sé si no va a ser 70 de dvg 30 de pg vale 30 pg 70 vg a ver cómo la voy a poner para que la veáis vale vale bueno bueno esta la pongo aquí vale estas bases las miss and go vale la de genovatic bueno voy a cambiar una cosa vamos a cambiarlo aquí perdonad me lo cambio aquí un momentito y aquí ahora que la veis mejor estas bases vale vienen formuladas vale en compuesta o mezclada en una mezcla de pero para no 1 con 2 dios y glicerina vegetal vale pone que en 30 segundos bueno bien en estos botes negros vale bueno con la roca de seguridad bien termosellados vale veis termosellados cuando tenemos sellados al vacío porque cuando lo abro vale lo abro vale y es porque vienen termosellados al vacío vale por aquí atrás pues bueno las especificaciones toda la información en caso de qué tienes que hacer en caso de pues de que lo hayas ingestado al igual que aquí adelante también te pone toda la información aquí detrás de a por el contenido de del bote 80 mililitros como digo bien esto es una formulación nueva bien en estos botes negros vale la glicerina grado de grado usp vale el propano de grado farmacéutico también vale que no lo he dicho y bien a 0 miligramos vale pero miligramos de nicotina vale el pp de radio vale bueno bien indicado aquí te dice que pues eso presiones en el 1 y gires en el 2 vale el dibujillo vale en el 1 y en el 2 vale presiona como por aquí presiona y gira bueno para que si podéis para que oigáis como le tengo que hacer así lo podéis oír no sé si ha sonado tengo que hacer un agujerito vale si que he hecho el hecho de menos vale que jolín pues podría tener una pestañita que es de estar de abre fácil que abres un poquito como tipo coca-cola vale una pestañita así vale de abre fácil que haga así cuadradito una cosita de ir tiras y se queda esa parte de la pestañita abierta simplemente pues las tierras y ya está vale bueno para coger para esta no vale para esta base no hace falta pero para esta vale tengo aquí una pipeta larga de estar de se ve de esta de hace pin y ya estaba en la pipeta vale una pipeta de toda la vida las pipetas estas estas pipetas bueno pues para coger la base igual en esta base también le dice lo mismo vienen termoselladas vale y pues para cogerlo por aquí pues lo meto clac 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 y ya está perfecto ok más o menos se entiende no y en esta por lo mismo vienen en el color blanco vale para que no les pase la luz vienen basadas como se dice al vacío vale también tenemos selladas y demás y está como digo es de un litro vale se viene pero para no hay uno con dos y le tiene una vieja tal esta es de 30 a 70 y un litro vamos a hacer las pruebas voy a utilizar también una jeringuilla vale para el tema de escoger lo que sería el la molécula vale y bueno como hacer vale para que veáis vale algo de los nuevos vale la resistencia de boom en este resistencia mía vale algo en el nuevo vale resistencia mía no broma la resistencia mía veis que está un poco torcía y empezando vale pero bueno y algodones valen bueno vale no vale el noche va para este de aquí vale para el que no el que va a tener la base esta y el soul s vale que es este para que lleva la base misango vale además vale aquí veis la el peso vale voy a utilizar el peso pues nada pues lo que hemos dicho vale voy a ir separando cosas vale para que no nos liemos vale y esto aquí vale esto lo meto aquí y primero voy a empezar vale con el que sí que más era en los 30 segundos vale de esta base perdón de este aroma valen de este aroma pues lo que es de del malibú del pinacolá voy a meterle 7% no un 8% perdón 8% vale 8% que bueno espera me voy a mover un poquito es que no se ve vale es que no se ve bien él bueno no vais a ver nada bien Espera un momentito un segundo A ver si puedo bajar más y se ve A ver 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 Ahí está Bueno Más o menos Bueno A ver Más o menos Espera que es que hay mucha oscuridad y no se ve casi Voy a... Vaya 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 coñazo que día da Ahí Más o menos Bueno Bueno Como he dicho Bote Voy a echar De malibú ¿Vale? Del Del Malibú pinacolada Voy a echar un Bueno El fabricante recomienda entre un 6 y un 8% Yo voy a echar un 7% ¿Vale? Que son 0.70 Pues vamos 4 11 18 21 31 Perdón Como he dicho 0.70 ¿Vale? 52 64 69 0.70 Vale 0.70 Perfecto A ver 70 Bueno A ver Espera Eh Bueno 0.75 Bueno El otro me trae 0.75 Eh De El De La molécula Vale Le voy a meter Un 1% ¿Vale? Que es 0.10 Si encuentro el agujerillo donde Meterle la jeringa Estaría genial Bueno Bueno Más o menos Por aquí A ver Un segundillo Vale Tiene que llegar esto ahora a 0.85 25 Vale Vale Entonces Es Es Aquí Lo voy a guardar Lo voy a meter porque ha sobrado un poquito Creo que está complicado hijo Vale Pues ya está A ver Esto aquí Esto por aquí Es aconsejable Ponerse guantes ¿Vale? Porque los de El tema de latex De los guantes de latex No es tan fácil luego para que Te pinches ¿Vale? O sea para pinchar Si te pinchas sin querer ¿Vale? Pues bueno Vale Pues tengo 0.85 Vale Voy a meterle La base ¿Vale? Voy a rellenarle La base Voy a coger el bote Y le voy a rellenar la base Hasta arriba ¿Vale? Hasta donde Hasta donde tiene que ir A ver Ahí Bueno A ver A ver Uf Esto va muy Esto va muy lentillo Ahí está A ver Espera Vamos a meterle un poquillo más Si Un agujerillo un poquito más grande Para que Pues Salga más A ver Ahora A ver Ah Madre mía Madre mía Hasta que Vamos Hijo Vamos Hasta que llega hasta arriba Que puede dar algo Macho Madre mía A ver Un segundito Un segundito Que voy a abrirlo Bien Porque yo creo que El problema es que No está Bien abierto Ahora Está algo más abierto A ver ahora Si sale mejor Ahora sale mejor Bueno A ver Estoy llenando ¿Vale? Lo estoy llenando ¿Vale? Lo estoy llenando con base ¿Vale? Lo estoy llenando con base ¿Vale? Para que veáis ¿Eh? Que no No es broma Estoy llenando Aquí con base Bueno A ver Que si no no es cierto A ver Bueno Un poquito más A ver que no Caiga aquí En la Aquí me veis ¿No? Pues eso Rellenando Hasta que Hasta que caiga El to Hasta que se llene el to Un poquito más Esta no es la forma ¿Vale? Bueno Hasta ahí Ya está Vale Vale Este Vale Lo voy a seguir separando cosas ¿Vale? Este ¿Vale? Es El que lleva La Base de Miss and Go ¿Vale? Voy a limpiar esto Un poquito esto Que se ha manchado Ahora vamos con el siguiente ¿Vale? ¿Vale? Que es este Este de aquí ¿Vale? Es el que no va a llevar la base Miss and Go ¿Vale? Vamos a echarle igual Un 85% entre Las dos cosas Y a ver Fuera Ahí Vale 85 Son 75 Son 75 Un 7% Un 7,5 A ver Si pillo Ahí 48 60 33 75 Vale Y ahora Y ahora De este Mordicho Lo podía haber dejado Hasta el 85 Vale A ver Otra vez El coñazo de Tener que estar metiendo las jeringuillas Por eso ya Me estoy cambiando a los botes ¿Vale? Con Plástico Si, vale Sé que Que no es Que para Macerar Lo mejor es el cristal ¿Vale? A ver No sé si Vale Si, si Si que lo está cojitado Venga Vaya Se ha partido la aguja Bueno A ver Esperale Un bandillo Que se me ha partido la jeringa dentro Bueno Esto lo tengo Que sacar Vaya He hecho demasiada fuerza Y pasa lo que pasa Bueno Pues nada Lo cogemos a A granel Ya está A granel A ver Hemos dicho que tenemos que conseguir A ver A ver 80 Y 5 Vale Ya está 85 Vale A ver Un segundito Perfecto Pues ya está A ver Cerro aquí esto Y cerramos Esto A ver Voy a coger esto aquí Para luego cambiarlo Vale Pues A ver Vale Vale Esto Lo voy a separar Un momento Y voy a coger La base ¿Vale? Tengo aquí la base Y voy a coger base ¿Vale? A coger pues A coger pues Vale A ver Si con este Tengo para Rellenar esto Bueno A ver A ver Yo creo que sí A ver A ver A ver A ver A ver Hasta aquí Hasta aquí Vale Ahora sí A ver Vale lo que sobra A ver Vale Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Y a ver Bueno lo que sobra ya Ya saldrá Vale Vale Pues Pues bueno Pues este también está Ya Ahora A este ¿Vale? Para identificarlo Para que no nos confundamos ¿Vale? Ok ¿Veis ahí que pone No a Esa es la no acelerada Vale Pues En principio Esto Ya está Ya está Vale Esto lo puedo quitar ya ¿Vale? Bueno A ver esto Aquí Y ¿Qué nos toca ahora? Pues Esta Que es la acelerada Con esta Que no es la acelerada ¿Vale? Vamos a cambiar aquí No Aquí no Bueno Me veis ¿No? No acelerada Acelerada Abrimos ¿Vale? Voy a echar la acelerada Bueno la voy a mover un poquito antes ¿Vale? La voy a agitar un poquito antes Yo Ponle 30 segundos ¿Vale? Y Y en esta Pues igual ¿Vale? La no acelerada Pues también La moverla un poquito ¿Vale? Bueno Y vamos a sacar diferencias ¿No? O A ver Un segundillo Y vamos aquí Vale Vale Acelerada ¿Vale? Veis que no tiene nada No tienen Como esta Que llevan ahí Ponen NOA No sé si lo veis NOA Bueno Acelerada Soul S ¿Vale? Vamos a probar Vamos a probar ¿Queréis ver como lo relleno? Por si acaso Venga Pues voy a cambiarlo aquí Como relleno Osea como Como un papo el algodón Vamos Quiero decir No como lo relleno Como un papo el algodón Por aquí Vale Un segundito Que tengo por aquí Esto ¿Vale? Para Ir Acomodando el algodón Bueno Para que veáis Eh 40 vatios Valor de resistencia Bueno Estoy a 0.30 y 0.30 Si 0.30 Creo que ponía Pero mira Para que veáis Vale Bueno Vamos a Echarle por poquito Y ya está Vale Pues venga A ver Este está ¿Vale? Este Ya le tenemos ¿Vale? Ahora este El que no está Joder A ver No acelerado No acelerado No acelerado ¿Vale? Vale Tenemos aquí ¿Vale? Resistencia nueva Resistencia Que me está dando 0.21 ¿Vale? Hay diferencia ¿Vale? Pero bueno Simplemente es para probar A ver A ver Op 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 Vale Esta es la no acelerada Acordaros ¿Vale? No acelerada A ver Voy a meter esto Un poquito por aquí Voy a llenarle más A ver A ver Aunque no me veáis ¿Vale? Que estoy Aquí llenando esto Vale A ver Pues creo que este ya está Bueno Vamos a ver cómo tira 40 vatios Vale Si queréis lo ponga más No me des problema Pongo si queréis a 50 Si simplemente es el sabor ¿Vale? O sea da igual El bataje que le metas Vale 50 ¿Eh? No broma Mira Vale Ahora se nota ¿No? Joder que desnota Mira ¿Eh? Se nota ¿Vale? Bueno Voy a echarle otro poquito más Joder A saltar hasta aquí la gota Vale Venga 50 y 40 ¿Vale? No pasa nada 50 y 40 ¿Vale? Espera a ver Que se mea un poco A ver No quiero que entre líquido por ningún lado Cuando lo... Ay no me da cuenta Y tenía demasiado líquido lo mismo Bueno a ver Vale Bueno Antes de empezar ¿Vale? De... Pues decir Pues tal Pues cual Que sí Que es simplemente el sabor ¿Vale? A 40... Da igual el... En realidad A cuántos oños le... O sea cuántos batajes le estén metiendo Porque... Lo único es... Eh... Quiero es... Ver si... Eh... Qué diferencias hay entre maceradas No maceradas Venga Vale aquí ¿Estamos? Estamos Maceradas ¿Vale? Maceradas ¿Vale? ¿Veis que no lleva nada? No lleva ningún... Venga Olor ¿Vale? Olfato Olfato Se distingue Sobre todo Un punto alcohólico Y la piña ¿Vale? No macerada ¿Vale? Ahí la tenéis No macerada ¿Vale? En este... Fíjate... Lo curioso que es... No... No tiene tanta fuerza... En olor... Como en el macerado ¿Vale? Aquí... Lo que... Distingo es sólo piña ¿Vale? Y piña que no es muy fuerte... ¿Vale? Macerada... ¿Vale? Con la base Miss and Go... Una gotita... ¿Va? Una gotita ¿Va? Mira... Una gotita ahí... ¿Eh? ¿Vale? Me da igual... ¿La queréis más? Ahí... Macerada... Noto... Sobre todo... Una piña dulce... Noto como que me... Mmm... Me da un poquito de frescor... ¿Vale? Eh... En el paladar... Eh... Pero lo que ya digo... Lo que más noto... Es una piña dulce ¿Vale? En este, que no está macerado ¿Vale? Para que no Esto, me lo he hecho aquí, ¿vale? Para que no nos equivoquemos, ¿vale? Mira que payaso de bota Vale Aquí Lo que noto Es una Piña dulce, ¿vale? Un poquito de acidez El frescor, ¿vale? El frescor este que me da Además, la bota es mucho más grande Que me da la molécula Del cooler, ¿vale? Pero No noto la Este, en serio Noto que está mucho más Suave Más Más dulce Este es como más tosco Sabe la piña Sí, sabe un poco dulce Pero no es tan dulce como esta ¿Vale? O sea, es el No macerado, ¿vale? Y se nota como un poquito de amalgor ¿Vale? Bueno, ¿qué nos queda? Dicho ¿Vale? El Soul S Con Este pico, ¿vale? Y la base macerada Voy a probarla Vale Aquí me sabe a una piña Muy dulce, ¿vale? Me recuerda El sabor de esa piña A la piña de sugus ¿Vale? Es una piña Dulcita Por detrás Noto un punto alcohólico No sabría decir ¿Qué tipo de De El aroma alcohólico la ha metido No sé si es Ron No sé si es whisky ¿Vale? Yo No lo distingo ¿Vale? Si es ron No es fuerte ¿Vale? O sea, yo el punto alcohólico No lo noto fuerte No noto Con Ron Jamaica Que es Fuertote ¿Vale? El whisky También tiene su parte Peculiar ¿Vale? Vamos Si el whisky se nota Y si es ron también ¿Vale? Si es ron blanco Pues No lo sé Si es Otro tipo de alcohol Yo Noto que hay un punto Alcohólico ¿Vale? Y ese está muy rico también Pero es muy rico ¿Vale? Este Lo he dicho Una piña dulcita ¿Vale? Un poco de frescor Al final de la calada Y el toque de De Del punto alcohólico ¿Vale? El toque que se le ha dado ¿Vale? Ahora voy con este ¿Vale? Este Con el Ioi Postconquer Con el Nugget ¿Vale? No macerado ¿Vale? Voy a darle 50 vatios ¿Vale? Se nota Se nota Que no está macerado Lo primero Porque con el Nugget Me da el sabor De una piña Pero no El sabor dulce Me da más Tirando a Acidez ¿Vale? Un poquito de acidez Además Noto que Hay un poquito amargor ¿Vale? Es porque no está todavía Macerado De amargor ¿Vale? O sea Tiene como un toque De amargor químico ¿Vale? Y es porque no está macerado ¿Vale? Es que se nota De verdad No broma Y como que el Punto alcohólico No se nota El punto alcohólico Es que no lo noto Yo lo que noto es El sabor de la piña Una piña Que tiene más acidez No tiene dulzor El cooler ¿Vale? Lo noto Al inhalar Al exhalar No me da cuenta Esperar Os lo digo Al exhalar Así que Notas algo de frescor Pero no es el Frescor Que te da el otro El otro Dices Vale Este ya sé que Está macerado Podéis creerme No podéis creerme Lo que queráis Yo os digo ¿Vale? Y no os miento Que la base Miss and go ¿Vale? De que no a ti Esta base Esta O la de 50-50 O la de 20-80 ¿Vale? Funciona Funciona No sé cómo lo hace ¿Vale? No sé qué proceso Químico genera Para Que acelere La maceración Pero lo acelera Y no os estoy mintiendo De verdad Podéis probarlo ¿Vale? Probarlo de verdad ¿Eh? Probarlo de verdad Porque funciona Funciona ¿Eh? Quiero darle Gracias A Bueno Al equipo de Ketnovati Por mandarme Las bases ¿Vale? Y mandarme Lo que es Las moléculas ¿Vale? Se lo dije Bueno Cristiano Y mejor No hay problema De otro Armando Y bueno De verdad ¿Eh? Probarla Probarla Porque En serio Es que funciona Probarla No hay problema Si no hay problema Lo que es Gracias.